Insistimos con este tanque de Senador de Encali, que lo que debe de traer beneficios para la comunidad, ha traído demasiados problemas. Esto era para retener todos estos residuos, plásticos, colchones, balones y copor, para que no pasaran al río Cañonalejo. Pero cuando llueve, pasa por encima del nivel y va a caer directamente al río Cañonalejo. Como ustedes pueden ver, está totalmente limpia esta plancha, porque con el aguacero ayer...